El Ningen, una criatura colosal, vista por primera vez en los años 90 por unos pescadores del pacífico. Descrita como una imponente criatura, parecida a una ballena albina, con una longitud de entre 18 y 30 metros. Una piel suave, mas sin embargo, su característica más impactante es la de tener rasgos humanoides. Mientras unos testigos afirman que cuenta con manos y 5 dedos en cada una de ellas, otros por su parte, declaran haber visto una aleta, como la de una sirena. La mayoría de avistamientos de estos seres, han sido por la noche, en aguas árticas. ¿Dudas de su existencia? Si es así, tal vez debería saber que un usuario de un foro japonés, relató haber estado en un buque, financiado para la investigación de las ballenas. Cierto día, él y otros tripulantes subieron a la cubierta, pues a lo lejos, avistaron lo que parecía ser un submarino. ¿Cuál sería su sorpresa, al percatarse que aquello inmenso, era una criatura viva, que respiraba, y cuyos rasgos coincidían con el del ninja? Algunos miembros lograron fotografiar a aquel imponente animal, pero se ordenó borrar todas esas evidencias para salvaguardar la investigación financiada por el gobierno. ¿Qué piensas tú? ¿Mito o una criatura aún no descubierta por el hombre? Como siempre, me despido recordándote que estás en la sección del miedo.